Aquí está acá en Tigre, ¿qué tal amigos del circuito tenis? Estamos acá con el torneo Los Cabos en el club La World Tennis Bueno, acá te estamos mostrando la categoría octava encuentro entre Barbosa, Mano Benz, Mano Benz, Barbosa Sábado, ya fresquito, en esta tarde, acá en Tigre estamos con el torneo Los Cabos y acá te muestro un pequeño resumen de la categoría octava 哦, ¿qué es lo que me hace? ¡Ah! ¡Gracias!